¿Cómo va gente? Espero que estén muy pero muy bien. Bueno, noticias con el tema Nacho Milley capítulo 125. La justicia de Rawson, Chubut, falló a favor de Chubut con respecto a la coparticipación. Esto quiere decir que legalmente Milley le tendría que dar toda la coparticipación a Nacho Torres sin necesidad que le descuente algo por lo que le debe. Se van a tener que sentar a hablar y ver cómo se paga eso. Esto es lo que dice la justicia. Hay que ver qué hace Milley con respecto a este fallo y cómo se arregla el tema de la coparticipación y la deuda que tiene la provincia con la nación. ¿Quién le dice? Bueno, siéntense, júntense, denle la plata de la coparticipación. Un fallo que acaba de salir. El juez federal de Rawson acaba de dictar ese fallo y le ordena, para decirlo en términos muy sencillos, que el gobierno nacional pague toda la coparticipación completa. Sin compensar, sin descontarle nada a la provincia de Chubut. Y en cuanto a esa deuda que tiene la provincia de Chubut y que la provincia de Chubut quiere pagar y refinanciar, que se sienten a refinanciarla, que se sienten a hablar, a conversar y a refinanciarla, que busquen un mecanismo. Mientras no encuentren ese mecanismo, el gobierno nacional no puede descontar nada. No le puede tocar la coparticipación. Se la tiene que entregar entera. Bueno, 13.500 millones por mes, más entregarle todo lo que debe, que son unos 10.000 millones. Ahora, ¿esto es automático? Porque hemos visto otras veces fallos de las Fuerzas de Reyes. Todos se ríen acá. Pero por eso, porque muchas veces hemos visto otros fallos donde la justicia ordena o hay fallos de la Corte Suprema antiguos donde no se han cumplido estas decisiones. Bueno, la coparticipación que recién también mencionaba Adrián, que es la coparticipación de la ciudad a la provincia de Buenos Aires también. Eso también tardó. Obviamente que van a aprovechar las apelaciones para buscar la suspensión, porque siempre hay un mecanismo para buscar la suspensión de una sentencia, pero además lo van a intentar llevar a la larga. Pero en caso, por ejemplo, de... Bueno, ahí teníamos. A ver, lo que se entiende acá es que mi ley la va a patear. En mi opinión, ya está. No hay que patear más nada. Dale la coparticipación. Júntense. Ya está. Esa es mi opinión. Es al pedo de estirar esto y creo que es una buena oportunidad para sentarse a hablar, ya que estas personas tienen que aprobar después las leyes que vas a sacar. Pero no es lo mismo lo que está pasando con Buenos Aires, con la provincia, que Kicillof hace el bien en el boludo, porque esa plata era en sí de la ciudad. Larga. Pero en caso, por ejemplo, del fallo del Acorde Suprema, que le ordena a devolver dinero a la ciudad de Buenos Aires, esto ocurrió entre el gobierno de Alberto Fernández, que le ordenó a devolver dinero. Ese fallo ya está firme. No hay apelación posible. No lo cumple Alberto Fernández y tampoco lo está cumpliendo mi ley. Le sacó el dinero a la provincia de Buenos Aires. Porque el dinero a la provincia de Buenos Aires de Kicillof era de la ciudad. Le sacó el dinero, pero no se lo dio todavía a la ciudad. Es decir, ahí es remiso el gobierno. Ahí no está cumpliendo un fallo. Y el jueves de la semana pasada, varios gobernadores se reunieron con Mauricio Macri y le plantearon el problema, cuando Mauricio Macri todavía quería avanzar en un acercamiento con mi ley. Y le dijeron, Mauricio, no avances en este acercamiento ya, porque ten en cuenta que vos querés avanzar y nos están cascoteando. A los gobernadores nos tratan mal, a los diputados o a los senadores. Macri pidió un tiempo. Bueno, ahí está. En teoría esto vendría ya desde hace tiempo. Este roce, este cruce. A ver, que la justicia falla a favor de Chubut no significa que lo que estaba haciendo Nacho Torres estaba bien. O sea, estaba bien en reclamar, en querer sentarse y negociar, pero no estaba para nada bien en amenazar, en querer dejar al país sin combustible. Porque lo que termina pasando es que Chubut, con estas medidas que Nacho Torres quería hacer, terminó votando a un político diferente, ya que el otro era peroncho, pero con la misma política. O sea, lo que terminó haciendo Chubut es cambiar la cara, ya que lo que quería hacer Nacho Torres es lo que haría cualquier kirchnerista. Expropiarse de las empresas, hacerla tomar decisiones como si fueran de ellos las empresas. Transar con sindicatos para que hagan paro. Entonces, ¿qué empresa hoy en día va a querer invertir en Chubut si este tipo el día de mañana, porque se levanta cruzado, te puede agarrar y hablar con los sindicatos para que te corten los suministros, para que te corte la exportación? Entonces Chubut termina siendo tomada por un gobernador que cree que puede hacer y deshacer las empresas que están ahí. Por eso, para alguien que quiere invertir en Chubut, esto es espantoso. No sé si va a tener repercusiones de empresas que se van a querer ir o van a empezar a ver qué hacen con respecto a una persona que piensa de esta manera. Pero bueno, gente, hasta acá el video. Vamos a ver qué sigue y cómo sigue esto con respecto a Chubut, las provincias en general y la coparticipación. Lo leo acá abajo en los comentarios. Ahora sí, yo ya me voy despidiendo y nos vemos en la próxima. Adiós. Chubut. Chubut. ¡Gracias!